El consumo de tabaco se habría reducido drásticamente en el país según una encuesta mundial sobre tabaco. Un 93.1% ha disminuido el consumo del tabaco en el país. Así se reflejó en la cuarta edición de la encuesta mundial sobre tabaco en jóvenes, que según autoridades en el país permite certificar que se cumple la meta general del convenio de la Organización Mundial de la Salud. Quiero destacar que el avance y el control del tabaco es fruto entonces, decía, de los esfuerzos y el trabajo coordinado impulsado por instituciones gubernamentales varias, liderados o bajo el liderazgo de Fosalud, a quienes estamos muy agradecidos por la convocatoria, a la encuesta, pero además para siempre contarnos en todo el trabajo que tiene que ver con las políticas que están a su cargo. El consumo de tabaco en el país pasó de 13.1% en el 2015 a un 0.9% en 2021 y mostró que los adolescentes entre 13 y 15 años han disminuido en gran medida esta práctica. También hay un descenso en consumo de cigarrillos electrónicos, que pasó de 2.7% en 2015 a 0.6% en 2021. Lo cual es un resultado que nos posiciona a completar uno de los objetivos de desarrollo del milenio, en el cual definitivamente estamos básicamente bajando 93.1%, con una prevalencia de 0.9%. Este es un dato importante, esto es un dato que nos permite a los salvadoreños ver que cada una de las acciones que se está realizando en el país está cumpliendo ese objetivo. Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para alcanzar dichas metas están la prohibición de algunas formas de publicidad, advertencias sanitarias, programas y medidas fiscales para reducir la demanda del producto. Todo esto encaminado en mejorar la salud de la población y se convierte en menor gasto en atención de enfermedades producidas por el tabaco. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.